Bueno, estoy en la estación de Seoul, Corea, mira lo que encontré, mira lo que encontré, está en medio de la estación, que bueno, está viajando por ahí, parece que está comiendo algo, ¿no? Sí, eso es increíble, hay gente que está pasando por ahí, y todavía está, todavía y muy tranquilo aquí, es muy increíble, mira, qué piso, y mira, es muy tranquilo, entre todas las personas alrededor, wow, ¿sí ves eso? Es increíble, es hermoso ver esto, ¿no? Un pájaro, en la media de estación, está dando vuelta, mira, está buscando comida, parece, ¿no? Wonderful, wow, say hello, hello. Hello, this is the radio estacionario green, on pizza.